¡Suscríbete al canal! La sensación del esqueleto dentro del cuerpo, el entramado de los dedos de los pies, el talón tibia, peroné, rodillas, los huesos de muslo entrando en las cavidades de la cabeza. La cadera, el pubis, las crestas ilíacas por delante, por detrás el sacro. Suban por la columna vertebral hasta el lugar en donde se une con la cabeza, con el cráneo. Sientan las costillas por delante, por el costado y por detrás. La cadera, el pubis, las crestas ilíacas por delante, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. Y eso es lo que a veces, inclusive, te hace caer por ahí. Igual tiene las dos cosas, porque ese instinto también te pone a salvo. Quiero decir, poder usarlo como un elemento más y lo que vos decís, si querés soltar aquello que uno llama resistencia, poder hacerlo. Si bien, me fui y vuelvo a llevar la atención al aire que entra y sale. Si bien, me fui y vuelvo a llevar la atención al aire, por detrás, por detrás, por detrás. Los primeros flashes que tienen todas las personas que empiezan a bailar con tal son con la cuestión urbana. La primera ficha que les cae es, tipo, estaba viajando en el colectivo o estaba en el sur, no, 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 no. Empecé a hacer contas. Lo que es que la pregunta es, tipo, da, no, 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 no. No, 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 no. Mucho helado, la superficie, no sé qué, y ahora me miraban los otros porque grabé el batallamiento, a mí no me importaba. Y el otro brazo. Y siento que no llego, no llego, lo intento, pero probablemente llegue y los dos dedos estiran, sí, un poquito. Abro y agarro el otro lado. El peso está atrás, ¿sí? Hacia la cola. Si sienten que puedo dar un poquito más de peso adelante, lo doy, pero estoy claramente descansando los talones, la cadera en los talones, y estiro las muñecas. ¿Sí? Tienen que sentir que se estira, ¿eh? Eso es. Eso es. Las sensaciones de contacto, peso y la relación con la gravedad, el efecto de la gravedad en el cuerpo, es el punto de partida de esta danza. Sobre todo me atrajo del contacto, improvisación, la posibilidad de ser uno mismo como bailarín. No seguir pautas que vienen de afuera o hallazgos de otros en forma de pasos de danza. Ser quien uno es. Una pausa. Una pausa. Una pausa. Una pausa. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias! No sé, es tan primario, es tan simple. Yo cuando empecé a aprender, primero sentí que estaba aprendiendo. Aprendí, aprendí. Y en un momento sentí que estaba recordando. Que había dejado colgado algo, no sé, a los siete años, calculo yo, lo olvidé. Y uno puede retomarlo desde ahí, puede como pulir su joya. Cada uno tiene la suya. Y yo siento que eso al cuerpo le hace mucho bien. A cada cuerpo le hace mucho bien pulir su don. ¡Gracias! Una pausa. ¡Gracias! 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 Eso me cuesta, yo siento que levantar la cadera como si tuviera un hilo Es la relación, ¿eh? Yo traslado el peso Es la cadera, pero estoy trabajando con los brazos Ah, ya me acordaste Es como eso, hay algo de peso acá que se va por acá ¡Bueno! Lo invito hasta donde yo quiera invitarlo, ¿sí? No lo voy a dejar entrar más de lo que puedo Y después tomo la fuerza de la tierra para hacer aire Y después tomo la fuerza del aire para hacer tierra ¡Gracias! Bien, lentamente vayan perdiendo, quedándose espalda con espalda. Lentamente cada uno va a volver a su eje, manteniendo el contacto con el otro. Y muy, muy lentamente vamos a buscar que empiece a ver como un colchoncito de aire entre los dos, pero no nos desconectamos. Si tenemos los ojos cerrados, los abrimos. Le doy un abrazo al otro, me dé un libre, me dé un chato. Muchas gracias por tu tierra. Caminamos. Gracias. 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 Nos vamos a sentar en el piso de espalda contra espalda, los pies estirados adelante. Llevan un poco los ojos y cada uno, conéctese con la propia respiración, cómo está entrando y saliendo el aire del cuerpo. Y a ver si pueden percibir a través de la espalda, cómo se siente la respiración en el compañero, si pueden percibir los pulmones, el leve movimiento de entrada y salida de aire. Y después de hacer esto, nos vamos a deslizar y vamos a volver. Para deslizar, vamos a deslizar los dos al mismo tiempo, ¿sí? Eso sería agua. Y volver, me puedo empujar, pero la idea es que yo tengo el apoyo de mi compañero, que es un sostén. Vamos a deslizar, vamos a deslizar. A mí lo que, digamos, no me llama la atención es que tenemos el cuerpo como educado, no sé si la palabra es educado o mal educado, digamos, pero uno va como redescubriendo que algunas posturas, digamos que lo que le dificulta a alguna de las posiciones es la postura que uno tiene adquirida. Yo le decía a ella, por ejemplo, que yo no era quien intentaba hacer fuerza con la espalda, es que tengo la espalda y la espalda y la espalda. Entonces me parece que no podía conectarme en algún punto, yo quería sentir la conexión. Entonces lo que hacía era esto, en esta forma de querer trabajar, cómo uno entra en conflicto con uno mismo, digamos, con el cuerpo. ¿Cómo puedo hacer para desarrollarse? Pues es que estoy leyendo un libro reinteresante, un libro que se llama Somática, y él de lo que habla es de una cosa que se llama Amnesia Sensomotora, que en realidad lo que uno tiene es amnesia, no sabe que tiene ese lugar, todos tenemos, pero hay ciertas partes del cuerpo que uno no registra, entonces que empieza a registrarlas con estas cosas. Entonces es natural que no sepa qué hacer, porque no sabe que las tiene tampoco. Los dos hacia adentro, los dos hacia eso, vos hacia adentro. Y ahora vos vas a ir hacia un lado, al que quieras, y yo voy a ir hacia atrás. Y ahora vos me vas a volver a colocar. Y hay una cuestión de momentum, que cuando el otro va para atrás, yo ya estoy yendo con él, esa sincronicidad, hacia atrás, para poder entrar en su centro. Y entonces él me puede trasladar. Gracias. 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 Una de las cosas que más me capturó de esta danza fue la comunicación no verbal. Sí, la escucha. Claro. Sí, eso es un gran tema en el contact. Sí, la escucha. Uno puede entrenar la percepción y saber que el otro está ahí, aunque a veces no lo está viendo, pero lo puedo percibir y puedo percibir a alguien que está atrás y puedo percibir cosas más allá de lo que estamos acostumbrados. No, no, no. Y es un diálogo. Vos tenés una propuesta de movimiento, estamos en contacto y yo estoy escuchándote. Después me tocará a mí y digo y me tendrás que escuchar vos. Si o si vos tenés que salir, como, no sé, dar un paso hacia el otro, siempre. Como que nada, hay algo con la soledad que ahí se pone en juego. Gracias. 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 Jam es un espacio de entrenamiento de contact improvisación. Aquí cada uno sigue su propio interés de movimiento y expresión. El límite es la libertad del otro y la seguridad del espacio. El lugar está abierto para todos aquellos dispuestos a bailar, improvisar junto a otros o simplemente conocer qué es el junto. Jam es una sigla que viene del inglés. Jam es una sigla que viene del inglés Just After Midnight, Just Después de la Medianoche, y expresa el momento en que los músicos de jazz se reunieron a improvisar luego de sus trabajos nocturnos en bares y restaurantes. ¿Viste? Cuando empezó lo que sería la zapada. Los bailarines de contact norteamericanos que pusieron a trabajar de esta forma, le pusieron ese nombre a sus encontros de improvisación. Por eso se llaman Jam Sessions, como las de los bailarines de jazz, que en criollo y en el ambiente musical sería zapada. Pero como nosotros tomamos el término de los bailarines del norte, le llamamos Jam a secas. En Brasil le dicen Jam Sessions, en México le dicen El Palomoso. Cuando estás en un jam, me estás bailando con todos. Aunque vos estás en un dúo, en cualquier momento puede entrar otro y seguir bailando. Como que vos estás con un dúo, pero el otro que está bailando solo, o el otro dúo, también puede venir y modificarte a vos. O vos también con tu danza estás influenciando al otro. Entonces también todos son... Es como estar de claro que todos son parte de esa experiencia. Y eso poco a poco te va dando otra perspectiva de las relaciones, sí o sí, si vos practicás. ¿Qué pasa con la soledad en el contact? No casualmente, Buenos Aires es una de las ciudades que más bailarina de contact hay en el mundo. Y para mí tiene que ver con toda nuestra historia. Con nuestra historia también política y social. En la época de la dictadura no podíamos estar más de tres personas juntas en la calle. No se podían hacer partidos políticos, no se podían juntarse grupos. Y ya de por sí las grandes ciudades tienden a separarnos como individuos. Cuanto más individuos somos, mejor somos, ¿no? Cuanto más nombre tenemos parecería que mejor somos. Entonces el contact como va en contra de esto, como va más con la entrega del peso, la escucha, el compartir. Creo que eso hizo generar en Buenos Aires una fuerte comunidad de contact, ¿no? Por ambas cosas, porque Buenos Aires es una ciudad extremadamente, extremadamente grande. Creo que por eso hay tanta soledad. Y por nuestra historia social y política. Y por eso, bueno, los jams, los jams en Buenos Aires son... La gente en el exterior, en Europa, en Estados Unidos, quiere venir a Buenos Aires, bueno, tanto a bailar tango como también a conocer el contact. Comenzan a sentirse cómodos con sus solos. Comenzan a sentirse cómodos con sus solos. Cualquiera de los dos va a empezar a entrar en hacer solos, a buscar para atar toda nuestra tierra. Gracias. 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 Y después como me vuelvo a acomodar. No. 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 No tanto con alguien tiene una granada. No. 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 No... No. Eso es lo que haces lämligar la relación… Sí. Es un entrenamiento, ¿no?, ¿no? Como cuando me fusiono con otro cómo seguirme solo. Gracias. Gracias. Lo cierto es que uno tiene en general como tendencias, lugares donde entra más fácil y otros son más difíciles, es decir, para algunos es más fácil ser tierra, dar soporte, para otros dar peso y poder reconocerse. Creo como que es el trabajo donde cada uno de nosotros estamos y después poder trabajar estos otros lugares, un poco como decías vos, empezar a caminar por nuevos terrenos, un poco sería como para ampliar el vocabulario, para ampliar la escucha, para ampliar la comunicación. Gracias. 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 Gracias.